Mi nombre es José William Rueda Palacio, en este momento me desempeño como formador en Artes Escénicas y también estoy en la parte de lo que es el patrimonio cultural, los vigías del patrimonio y además en la elaboración de un borrador sobre la Cátedra Municipal. José William, más conocido como Jota, es uno de esos ciudadanos inquietos, cuyas acciones han demostrado no solo su amor por aquello que es cultura, sino el interés vivo, porque ésta se conserve en el tiempo. No solo es apasionado por la historia de su tierra, hacer y enseñar teatro también ha hecho parte durante muchos años de su vida. Yo me quise dedicar más que todo como a esa parte histórica, como queriendo saber de dónde veníamos, y qué estábamos haciendo y hacia dónde era que pretendíamos llegar. Que ese deseo tan grande de investigar sobre la historia del municipio, sobre hechos importantes, sobre lugares importantes, que lamentablemente tenemos escritores hurraeños, podemos mencionar a don Jaime Celes, a Jotemilo Escobar, al doctor Eduardo Arroyal, a Clemencia Hoyos de Pedraíta, que han escrito sobre hurrao, pero desafortunadamente lo escrito, escrito está y ya nadie lee. Yo inicialmente empecé aquí en la Casa de la Cultura como auxiliar de biblioteca, pero yo veía que se estaba dejando de lado una parte de la comunidad que verdaderamente valía la pena y que quería y que uno decía a ellos también hay que darles la oportunidad y fueron los niños. ¿Qué hice? Ya tengo la experiencia con los niños, voy a trabajar con los jóvenes, voy a convocar también personas adultas que quieran venir. Pero fui así prácticamente como me fui encauzando hasta ahora y son casi 25 años que llevo ya con esta formación. A mí me decían, Jotemilo Escobar, ¿usted qué? ¿Usted cuándo se va a jubilar? ¿Usted no se va a pensionar? ¿Usted qué piensa? Y yo simplemente digo, yo pienso que mientras yo esté sano, tenga salud y me sigan dando la oportunidad de proyectarme a las personas, ahí voy a estar. Pues ahí como que está, hay esa satisfacción diaria, digamos ese ánimo de, el hecho de vos coger una moto aquí tipo 7 en la mañana y que vamos para una vereda y vas a compartir con unos niños, ya eso como que es vida para uno. O sea, yo digo, mientras sigan habiendo oportunidades, seguirá habiendo vida y mientras haya vida, hay muchas cosas que se pueden hacer todas.